Hola a todos. Esta presentación es el método de Montecarlo aplicado a las amplitudes equiprobables de la Puerta Cuántica de Hadamard. Está basado en un documento publicado en internet. Aquí adiciono el código QR con su correspondiente link para que ustedes puedan complementar esta presentación, que es una síntesis de ese documento. A su vez, ese documento está basado en el documento central conceptos matemáticos básicos de computación cuántica y aquí también el código QR con su correspondiente URL. Entonces, los textos y temas extraídos del documento conceptos matemáticos básicos computación cuántica están hechos a fin de estimar probabilísticamente la amplitud de probabilidad o coeficiente de la Puerta Cuántica de Hadamard. La tarea, entonces, es buscar una representación matemática mediante el método de cálculo de aproximación, método de Montecarlo. Antes, se especificará que el primer postulado de la teoría cuántica señala que todo estado de un sistema físico está relacionado con el principio de superposición. Se repasará el concepto asociado a un qubit que ya vimos que corresponde a un sistema físico que tiene dos estados ortogonales. Las combinaciones lineales con un simulador aleatorio que genera amplitudes de probabilidad, también lo veremos. Las propiedades de la transformación unitaria de Hadamard vamos a finalizar con un modelo de simulación interactivo con el método de Montecarlo para estimar el coeficiente equiprobable de los rectores de la base de Hadamard. Es decir, vamos a ir haciendo mediciones, ensayos y vamos a mirar y observar cómo nos aproximamos a ese tan simple y fascinante coeficiente de esa puerta cuántica equiprobable de Hadamard. La transformación unitaria de Hadamard es un objeto prácticamente ineludible en los algoritmos cuánticos y en la programación de circuitos. En efecto, al aplicar el operador Hadamard produce que un qubit pase de un estado básico, sea cero el vector cero o el vector uno, a un estado de superposición equiprobable de ambos estados. Recuerden que un qubit corresponde a un sistema físico que tiene dos estados ortogonales que notamos de acuerdo a la notación de Irak con los estados como ustedes ven acá, cero y uno. Es decir, un qubit es una superposición de los estados cero y uno que son ortogonales, representando una combinación lineal de los vectores de base, que aquí muestro y que lo rotulo como A, esta ecuación, donde alfa sub 1 y alfa sub 2 son los coeficientes que denominamos amplitudes de probabilidad, los cuales son números complejos que se utilizan para describir el comportamiento del sistema. La suma del cuadrado de cada uno de esos módulos representa una probabilidad o densidad de probabilidad determinados por el postulado siguiente que rotulo con la letra mayúscula B. La puerta de Hadamard simplemente aplica la densidad de probabilidad de esa expresión B, de forma que sus estados son equiprobables. Hadamard es la transformación unitaria que yo llamaría el símbolo de las superposiciones, que estuvo sobre un único qubit. De ahí que nos vamos a preocupar de ver esta simple puerta cuántica que tiene cierto este coeficiente 1 dividido por raíz de 2, lo dejó equiprobable y pero que se aplica en forma compleja, parece tan simple y trivial y se aplica en forma muy compleja con el producto tensorial. Como ustedes ven, aquí tenemos un simulador que va haciendo cálculos de amplitudes de probabilidad alfa sub i y se van generando dinámicamente en forma aleatoria, de tal modo que la suma de estas amplitudes, la norma al cuadrado de estas amplitudes, la suma, sea igual a 1. Este Ketz se muestra aquí más abajo en el mismo simulador, se va mostrando tanto el Ketz con sus coeficientes como este postulado de la densidad de probabilidad. ¿Cuál es la razón que estamos mostrando esto? Bueno, acá se están haciendo mediciones en forma consecutiva, múltiples y van cumpliendo con estos dos. Esto, cuando se hacen estas mediciones y hacemos esta separación de los valores aleatorios, que sean menores que un medio y mayores que un medio, nos vamos vamos a ver que la distribución, en la medida que el número de ensayo es mayor, tiende en el límite a el valor 1 dividido en raíz de 2 o un medio, en caso de que estemos viéndolo en sus normas al cuadrado. Aquí vamos a empezar a preparar la comprensión del simulador, que es sencillo, pero igual vamos a hacer una breve preparación con un simple javascript que bosqueja el simulador, que utiliza mucho más parámetros, digamos, resultantes de estos valores que voy a presentar acá, que son los valores de base. Entonces este javascript recibe un parámetro n-test, que es el número de mediciones de ensayos que vamos a realizar. Se definen dos contadores, n1 y n2. n1 va a representar los valores aleatorios menores que un medio y n2, los mayores que un medio, en intervalos abiertos. Sabemos que los valores aleatorios que vamos a definir dentro de este loop, están definidos en el intervalo abierto entre 0 y 1. Definimos entonces un medio que va a ser las áreas que dividen el cuadrado, que mostraremos posteriormente. Este cuadrado de lado 1, entonces tenemos un área superior y un área inferior. n1 cuenta los de abajo y n2 los de arriba. Note si que este número de test, mientras más grande sea, el parámetro 1 medio, digamos 1 medio, que está al cuadrado acá, va a atender a ese valor, o al revés, este valor va a atender, este es el estimador. A su vez, si sacamos la raíz de este, nos va a dar la amplitud de probabilidad que va a atender a 1 dividido por raíz de 2. Eso es lo que hace este loop. Si vemos, en la medida que van saliendo valores aleatorios, van a ir cayendo, van a ir haciendo hit dentro de ese cuadrado, divididos por la diagonal, cuyas áreas es 1 medio cada 1, lado que es un cuadrado de lado 1. Previo a ejecutar el simulador de Monte Carlos para aproximar el coeficiente de la puerta cuántica de Hadamard, vamos a describir los parámetros en una imagen estática y para tener una comprensión, para que cuando ejecutemos no tengamos que estarlo explicando. Entonces, empezamos por el número de test que estoy señalando acá, de 10 millones, posteriormente voy a elegir, tal como lo anuncié, 30 millones y 60 millones de ensayos. En la siguiente variable, el contador N1, son todos aquellos hits o aquellos random que caen debajo menos, menores que 1 medio. Y el coeficiente a sus 1 cuadrado, sería, digamos, la proporción de N1 sobre el número de test que está un poco más abajo que aquí estoy señalando, que sería N1 dividido por el número de ensayo. Y esa proporción es la que nosotros le asignamos al estimador a su 1. Asimismo, N2 que cuenta todos los valores mayores que 0,5, un intervalo abierto. Y este es el número de hits, el número de éxitos que tuvo, que cayeron en el área superior. Y el estimador, que es la proporción de N2 dividido por el número de hits que obtuvimos ahí. Y estos son los valores. Nótese que estos valores van a tender a un medio mientras más grande sea el número de ensayos, el test, que le pasamos a la interfaz o al programa. Más abajo vamos a estudiar el error, que sería el valor absoluto del límite, que es 1 dividido por raíz de 2, menos la amplitud de probabilidad estimada a α1. Y lo mismo con α2 que ustedes pueden probar, son iguales. Y eso nos va a dar un épsilon que tiende a 0. Mientras más grande sea el número de ensayos, más pequeño el error y más nos acercamos al límite, tal como lo mostramos acá. El límite es este valor 0.707106, etc., que es 1 dividido por raíz de 2. Bueno, más abajo hay un parámetro que el estimador, el teorema central del límite, lo que hacemos nosotros es comparar ese valor que ustedes van a ir viendo ahí en el simulador, y lo comparamos con nuestro épsilon. En general nuestro épsilon es mucho menor, porque el número de tests que hacemos son millones. que lo hacemos con el computador clásico, pero también se puede hacer con el cuántico, y imagínense, podemos poner con estos computadores millones de ensayos, que en los años cuando se hizo el método de Monte Carlo, bueno, está muy lejos de poderlo hacer. Bueno, entonces acá, con 10 millones de tests de ensayo, nuestros estimadores son los que tengo en un marco rojo, estos dos que estoy mostrando, y más abajo les recuerdo el Hadamard aplicado al vector 0, notación de Dirac, y el vector Hadamard aplicado al vector 1. Para mostrar a continuación, el simulador con los valores que anunciamos. Aquí entonces el simulador interactivo, que vamos a probar inmediatamente con 10 millones. Aquí aparecieron los parámetros que ustedes están viendo. Como se los estoy señalando, enseguida ahora vamos a ir con 30 millones. Si ustedes ven nuevamente el épsilon disminuyó, y en una tabla dinámica que va más abajo, en el documento del simulador, el método de Monte Carlo con Hadamard, podrán verlo aún mejor. Y ahora vamos a ir con 60 millones. Toma un poco más de tiempo. nuevamente va a seguir disminuyendo el épsilon. Y los estimadores, es decir, las amplitudes de probabilidad estimadas, se van acercando cada vez más al límite que es 1 dividido en raíz de 2. Ahora entonces mostremos levemente la tabla, aquí abajo, que son las tres mediciones que habíamos anunciado. Con esto damos término a esta exposición compacta, cuyos orígenes y textos, imágenes, animaciones, fueron extraídas tanto del documento Método de Monte Carlo, amplitudes equiprobables, puerta cuántica de Hadamard, aquí el QR, que la base de ese documento es el trabajo, conceptos matemáticos básicos de computación cuántica, que es, digamos, el documento central. Muchas gracias por su atención, nos vemos en los próximos videos con serpientes a la transformación cuántica de Fourier. ¡Adiós!